Hola, bienvenidas, bienvenidos a este último espacio de esta nueva temporada de Ellas hablan de Ciencia. A lo largo de estos programas hemos conocido un poquito más a diferentes investigadoras de nuestra universidad y hoy lo vamos a hacer con una investigadora del Instituto Ingenio. El Instituto Ingenio es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Politécnica de Valencia y la protagonista del día de hoy, investiga en él, y es Sara Sánchez. Sara Sánchez López, a quien saludamos ya. Sara, muy buenas. Buenas, encantada de estar aquí. Y mil gracias por venir a hablar un poquito de ciencia aquí en este espacio y como hacemos, hemos hecho en todos los programas, ¿por qué Sara, Sara Sánchez, se dedica a este apasionante y en ocasiones complicado mundo también de la investigación? Quizá y por qué no, ¿no? He trabajado de otras cosas, he sido coordinadora de proyectos, soy ingeniera por formación. La investigación al final también te permite abrir otras puertas, es un puesto de trabajo como otro cualquiera, quizá menos remunerado, pero como otro cualquiera, y sí que te da esa flexibilidad para buscar las respuestas que a veces otros puestos de trabajo no te permiten, ¿no? Eso yo creo que es lo más atractivo de la investigación para mí. ¿Y te llamó en algún momento en especial el dedicarte a este campo? A ver, a mí la ciencia siempre me ha gustado, o sea, eso es, yo creo que es algo intrínseco, pero bueno, igual que me gustan las ciencias, me gustan las letras, o sea, no, lo que pasa es que por formación y también por interés las oportunidades van surgiendo, ¿no? Y vas cogiendo unos proyectos, otros, conoces a ciertas personas, te llaman unos temas y vas tirando del hilo y acabas dedicándote a algo casi sin darte cuenta. ¿Y cuáles son esos temas, Sara? ¿Qué más te llamaron y qué más te llaman a día de hoy a los que te dedicas? Por suerte, una de las cosas que te permite la investigación es que no tienes que escoger únicamente un tema, ¿no? Yo soy ingeniera de montes, me especialicé en agua y saneamiento, y estuve trabajando en investigación de tratamientos de agua, etc., y también temas un poco más de sostenibilidad, y a partir de ahí, en cooperación internacional, en algunos países como Guatemala, Bolivia, etc., cuando trabajas en este tipo de proyectos ves que está muy unido, ¿no? El agua, aunque a veces en investigación parecen áreas que están a leguas, pero el agua, el drinking water, el agua potable, el tratamiento, como las aguas residuales, e incluso el saneamiento, que sería más un poco el tema de baños, el tema incluso del diseño de ellos, ¿no? Y de higiene también, que recae sobre este tema, pues está todo muy unido. Y aunque yo soy una persona de formación técnica, pues vas viendo como el impacto de la ingeniería, de incluso las partes más técnicas que tienen en la población, en todas estas cosas, y entonces te empiezas a preguntar, a lo mejor tendría que estar fijándome en algunas cosas, y el diseño de este baño parece que está teniendo más impacto en las niñas de esta escuela que en los niños o en las profesoras, o, ostras, a lo mejor tenemos que haber puesto las puertas separadas, y empiezas a ver, pues, también un poco la parte más social. ¿Implicaciones sociales del día a día? Sí, cualquier decisión tiene una implicación social, incluso las implicaciones más técnicas, incluso el diseño de un lavabo las tiene. Y a día de hoy, ¿en qué centra sus esfuerzos en la tesis? Me imagino que será uno de ellos, Sara Sánchez. Pues a día de hoy estoy trabajando en una investigación sobre la menstruación, especialmente aquí en España, aunque trabajo colaborando en otros ámbitos más internacionales, y en ello estamos explorando el impacto que tiene, pues, por ejemplo, la falta de información a la hora de tener la menarquía, la primera regla, hablamos de entender qué información es la más relevante, cómo mejor darla, a qué edad es necesario darla, obviamente, antes de tener la primera regla, idealmente. ¿Quién necesita tenerla? Pues, no solo a las niñas, sino a los niños, ya siendo más adultos, pues, qué capacidad tenemos de adquirir productos de higiene menstrual, cuánta investigación se está llevando al respecto, qué implicaciones tiene cada uno, obviamente, como en todo, las personas menstruamos diferente, ¿no? Hay diversidad también en ello, entonces no hay una solución estándar, única para todos. Y hay muchos temas a los que nos está dedicando espacio en la investigación, y ahí decidí abordarlos yo. Y esa información es deficiente. Nos hacíamos eco de ese trabajo, de un paper que publicasteis recientemente, en el que decíais, y has apuntado ya algunas claves, que en España queda mucho camino por recorrer en esa información, en esa educación menstrual, no solo, digamos, la educación reglada, sino la educación en todos los ámbitos, no solo en la escuela. Ciertamente. Lo que apuntábamos, en parte, es que, precisamente, el impartir esa información en la escuela nos asegura llegar de forma universal a toda persona escolarizada en España, ¿no? Entonces, sería una forma, digamos, más justa y más equitativa de hacer llegar esa información independientemente de la formación de tus padres, de la educación, de la capacidad adquisitiva, etc. Es un asegurarse que esa información llegue. Exacto. Digamos que es una forma de homogeneizar esa información. Pero, por supuesto, esto tiene que llegar a través de más... Ámbitos. Ámbitos, sí. De más canales, ¿no? O sea, también en el primer estudio que publicamos apuntábamos que las madres son el primer canal de información. Pero, en muchos casos, las madres, como cualquier otra mujer, carece de cierta información o incluso poseemos información que es falible, o sea, que no es del todo cierta. Entonces, esa desinformación también en sí es peligrosa. Esa información que estamos dejando de poner a disposición de todo el mundo tiene un impacto no solo en la calidad de vida, sino también en la salud de las mujeres, que a menudo no saben cómo tratar dolores menstruales, que normalizamos unos dolores crónicos cuando no deberían serlo, porque hay estigmatización todavía, hay un tabú. ¿Sigue siendo tabú la regla en la educación menstrual? Sigue siendo tabú a día de hoy, sí. Obviamente se han hecho avances, pero no son suficientes. Este es nuestro siguiente estudio, que ojalá saquemos pronto, arrojará más luz sobre este ámbito y sobre el absentismo, sobre lo que se deja de hacer, sobre qué no dejamos de hacer las mujeres cuando tenemos la menstruación, sobre todo este tipo de cosas y de vivencias que nos están compartiendo las mujeres a las que hemos tenido llegada. Pues nos haremos eco de ese nuevo estudio que esperemos que no tarde mucho en publicarse, dentro de ese mare magnum que supone el mundo de la investigación, que son tesis, publicar, gestionar, lo sabemos. Dentro de ese mare magnum, como decíamos, ¿hay alguna persona? Nos has contado cómo ha ido evolucionando tu trayectoria, desde Ingeniería de Montes a estar actualmente investigando sobre la educación menstrual. ¿Hay alguna persona que haya sido clave, una o varias personas que hayan sido clave en esta trayectoria, en ese camino de Sara Lánchez López? Claro, una no, muchas. Yo he tenido la gran ventaja de haberme cruzado con profesionales y con personas muy válidas. Entonces, de todas ellas aprendes. Incluso de las personas que no son tan válidas como te gustaría, también aprendes a cómo no quieres trabajar. Toda persona cuenta. Pero sí, tengo referentes, claro. Para empezar, en mi casa, aunque mis padres no tienen educación superior, la cultura y la ciencia siempre ha estado muy presente. Entonces, esa capacidad de cuestionártelo todo, eso queda intrínseco en ti. Al final, aplica a todo. Y luego, a nivel profesional, me he cruzado con mucha gente que me ha echado una mano en diferentes ámbitos. Dani Barrington es una de mis directoras de tesis, por ejemplo. Ella es la primera persona a la que yo le oí hablar sobre salud menstrual. Es una de las pioneras de la salud menstrual en Australia y quizá a nivel internacional, sin duda. Santiago Molo, otro de mis directores. Yo lo conocí en la carrera y en todo momento me ha mentorizado. No solo a nivel de datos analíticos, sino a dar un empujón a intentar descubrir cualquiera de las inquietudes que haya tenido. Y así, muchísima gente. Por suerte, la academia es dura, pero también está llena de gente que te echa una mano. Es dura y muy bonita también. Sí. Y nos has hablado de dos personas, de Dani y de Santi. Si te tuvieras que quedar con un momento, o con varios también, de tu trayectoria investigadora hasta hoy, ¿hay alguno que sí o sí te venga a la mente ya? Es difícil elegir. Yo creo que quizá el momento en el que decidimos hacer la tesis. O sea, quizá es un poco como... En lo de lanzarse y allá vamos, ¿no? Sí, ¿no? Porque todo empezó de forma muy informal, pues escribiendo un artículo de, fíjate, no hay datos en España, no existe nada sobre la menstruación, no he podido encontrar datos para sostener este artículo, así fuera en un blog. He tenido que recurrir a otros y pues Santi justamente la persona que me dijo, pues los obtenemos, o sea, pues los buscamos, creamos una survey, creamos unas entrevistas y adelante. Quizá pues es un poco ese salto de fe que haces a veces, ¿no? Que muchas veces está vinculado en este ámbito de la investigación, ¿no? Tiene sus consecuencias. ¿Volverías a coger este camino, Sara? Sí, lo volvería a coger. Yo no me arrepiento. Eso no quiere decir que me vaya a mantener en él a cualquier precio, porque es un precio muy alto, especialmente en España, pero sí, sin duda. ¿Por qué especialmente en España? Porque no se invierte lo que habría que invertirse en ciencia. Nuestra situación es muy precaria y eso tiene un coste para la calidad de vida de todas las personas que estamos involucradas en ello. O sea, independientemente de la calidad investigadora, independientemente de lo que te guste, ¿no? O sea, una cosa es que sea vocacional y otra cosa es que todos queremos llegar a fin de mes, todos queremos tener cierta estabilidad, ¿no? Entonces, no deberíamos tener que renunciar a un equilibrio vida-trabajo solo porque nos guste. Digamos que la vocación no paga ni la hipoteca ni el alquiler. No, no lo hace. Podríamos resumir. Así, a pesar de todo ello, a pesar de esas trabas, porque antes decíamos que la investigación es muy bonita, que te permite conocer a gente muy bonita también. Bien, si una niña, un niño, nos está viendo, escuchando, te está viendo, ¿qué mensaje le trasladarías si tiene esa pasión también o esa curiosidad de si desde casa se le traslada lo mismo que te trasladaban tus padres o no? Si quiere dedicarse a la investigación, ¿qué le dirías? Que no solo seas investigadora una vez tienes un contrato, o sea, puedes empezar mucho antes y es también una forma de vivir, ¿no? Entonces, pues, que al final hemos venido a pasarnoslo bien y eso también es un camino que se escoge y, por supuesto, que lo intenten. Si es lo que les gusta, que lo intenten y que aquí estamos para ponerlo más fácil en lo que podamos. Pues con ese mensaje, bonito mensaje también, cerramos no ya este programa, sino esta sexta temporada de Ellas Hablan de Ciencias. Bueno, Sara, muchísimas gracias por haber formado parte de esta temporada y nos haremos eco de ese paper que, como decíamos, esperemos que vea la luz pronto y mucha suerte también con la tesis. Un placer. Pues Sara, Sara Sánchez, ha sido la última protagonista de esta temporada. De Ellas Hablan de Ciencia, que como las anteriores ha contado con la colaboración del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Por nuestra parte, muchas gracias por estar ahí y sed felices. Gracias. Gracias. Gracias.